Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial TV a través de nuestras distintas plataformas que aprovechamos también de repasar y saludarles. www.diario.chile.cl, Radio Universidad de Chile a través del 102.5 en la frecuencia modulada y también queremos saludar muy cariñosamente a nuestros televidentes que nos ven a través de R2 TV en la región de Antofagasta. El día de hoy vamos a conversar con José Aravena, director ejecutivo de la Fundación Empresarial Eurochile, importantes temas que vamos a abordar. José, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Alfredo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aprovechar de, ya que estamos también llegando a Antofagasta, uno de los temas que vamos a desarrollar en este instante es el turismo. El turismo, bueno, hay un turismo bastante, yo diría, diverso, dependiendo la región en donde uno se ubique, pero en general la industria del turismo en Chile, dicen los entendidos, José, que tiene todavía mucho potencial de crecimiento. ¿Cómo ves tú en un panorama general esta industria en Chile? Bueno, sin duda es un sector que primero está creciendo fuertemente, las cifras indican que la llegada de turistas año a año crece a tasa de doble dígito, los ingresos por turismo también crecen fuertemente, pero aún estamos lejos de lo que son las cifras de turismo en ciertos países desarrollados, que tienen potencial turístico, por supuesto. En países europeos como España, como Francia, como Italia, el turismo como tal representa al menos el 10% del producto nacional y en Chile estamos un poquito por encima del 3%, o sea, tenemos todavía un enorme potencial de crecimiento y ese crecimiento, para aprovecharlo bien, tenemos que al mismo tiempo crecer, resguardar, proteger nuestros recursos naturales y por lo tanto hacer un turismo sustentable. Esa es nuestra apuesta, que también es la apuesta del país, pero nuestra apuesta en Eurochile es ver cómo podemos ayudar a un desarrollo sustentable de esta industria en Chile. Fíjate que, bueno, ahí tocas un tema muy sensible hoy día, cuando hablamos de desarrollar actividades económicas, siempre con esta mirada, ¿verdad?, de cuidar el medio ambiente, el impacto social y por supuesto también el desarrollo económico. Tenemos un caso muy reciente que está ahí en el debate, en la polémica, lo que está sucediendo en la cuarta región, ahí en Coquimbo, con esta negativa del desarrollo del proyecto Dominga. Declaraciones ahí de la Presidenta, ¿verdad?, que comentaba de que está bien, tiene que haber crecimiento, pero cuidando el medio ambiente. Me cuadra un poco con lo que tú estás describiendo. ¿Cómo buscamos desarrollo, por una parte, a través de una industria como el turismo, pero también provocando el menos impacto posible? Y esto no solamente a través de la industria, fíjate José, sino también tiene que ver con cada uno de nosotros, cómo cuida el planeta. Absolutamente. Lo primero que quisiera decir es que ese es un falso dilema. Hoy día nadie en el mundo, con cierto desarrollo, está planteando que hay que hacer cualquier tipo de crecimiento y nadie está planteando que no hay que crecer porque hay que preservar los recursos naturales, salvo posiciones muy extremas. Exacto. Ese es un dilema que yo diría que en el mundo desarrollado hoy día es falso. Se tienen que hacer las dos cosas. Perdona, con lo que estás comentando, José, ¿cómo ves tú este tema a propósito de lo que ha pasado con el proyecto Dominga? ¿Crees que hay tanta negativa que se desarrolle? Yo diría que el tema tiene que ver con la institucionalidad y los pasos que se están cumpliendo. La institucionalidad chilena, esto es un paréntesis, yo no soy especialista en el tema, pero lo que uno ha visto es que una institucionalidad relativamente reciente, o sea, una institucionalidad que comenzó en los años 90, que acuérdense ustedes que en esa época no había ministerio de medio ambiente, no había superintendencia de medio ambiente, ha sido todo un proceso de desarrollo y de aprendizaje, y yo creo que estamos en eso, o sea, cómo mejorar esa institucionalidad, porque se requiere, sin duda, para todo tipo de proyectos, no solo los asociados al turismo, pero hay aprendizajes todavía que hacer y que mejorar probablemente en esa institucionalidad, para que estos temas, que en los países desarrollados también existen, o sea, hay todo un procedimiento para aprobación de proyectos, sea más fluido, sea más claro, sea más certero, que la gente sepa con claridad a qué se tienen que atener. Yo diría que es un dilema del crecimiento, hay que mejorar la institucionalidad, eso yo creo que están todos de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer. Tiene que seguir madurando este sistema. Absolutamente. Volviendo al tema del turismo sustentable, fíjate que por ahí leí un artículo, José, me imagino que ustedes también que nos están viendo y escuchando, también han ido desarrollando e investigando, porque cuando yo tengo una empresa, voy a desarrollar un emprendimiento, hoy hay dos verticales que algunos dicen que son sinónimos, otros dicen que son paralelas, tu opinión me gustaría saberla, José, lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Por ahí escuché una frase de alguien que decía, hoy día estamos hablando de desarrollo sustentable, sostenible. Sí. Bueno, ahí hay, los teóricos en esto difieren en las definiciones, ¿cierto? En algún caso, algunos asocian sustentabilidad solo a temas medioambientales y sostenibilidad, también a otros factores que los proyectos tienen que considerar, sostenibilidad desde el punto de vista social, por ejemplo, o económico. O económico, claro. Exactamente. Entonces, finalmente hay una cierta confusión en los temas, pero para nosotros, en términos prácticos, evidentemente hoy día, en este momento del desarrollo de Chile del siglo XXI, cualquier proyecto tiene que tomar en cuenta los temas medioambientales, los temas sociales y los temas económicos. Si un proyecto no es sustentable económicamente, no va a poder ser tampoco sustentable social y medioambientalmente. Pero al revés también, no puede ignorar estos dos componentes. Así que yo creo que los tres elementos tienen que estar presentes en cualquier proyecto económico. Ustedes en el trabajo que van desarrollando a través de esta Fundación Empresarial Euro Chile, me imagino que ponen acento justamente hoy en este turismo sustentable. ¿Qué tipo de iniciativas o instancias se van desarrollando para lograr estos objetivos? Sí, nosotros creemos que también es necesario entender bien el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, cualquiera de los dos que se utilice. Porque algunos lo asocian solo a, bueno, además me tengo que preocupar de la basura, tengo que ver cómo la reciclo, etcétera, etcétera. Eso está bien, pero es incompleto lo que hoy día en el mundo está ocurriendo, y en particular en Europa, que en los distintos sectores económicos, pero en el turismo en particular se está hablando de economía circular. Es decir, que al momento de diseñar el proceso productivo, yo tengo que buscar los procedimientos, las formas que permitan utilizar la menor cantidad de recursos posibles y de los recursos que utilizo, cómo logro también reutilizar la mayor cantidad de esos recursos posibles. Es decir, esta es la figura de la circularidad, ojalá que nada salga del proceso productivo y que siempre esté volviendo para reducir los residuos al mínimo. Y era lo que tú decías antes, aquí también hay un tema cultural. O sea, en el turismo, los que participan del turismo, las personas también tienen que colaborar en este proceso. Absolutamente. Por lo tanto, hay cambios culturales que hacer. Pero el concepto de economía circular a nosotros nos parece muy relevante. Tomarlo ahora, tomarlo, es un concepto que en Europa se está potenciando mucho. Y siendo una industria que está creciendo en Chile, es el momento de pensar todo el proceso, todo el proceso de generación de los servicios, de los productos turísticos, con este concepto de economía circular. Y no solo quedarse con la parte final, qué voy a hacer con los residuos una vez que los residuos ya están. Ojalá que no estén o que esté el mínimo posible. Hoy día, con el trabajo que está realizando Eurochile, le tengo entendido que pronto se va a desarrollar una actividad acá en Santiago y también en regiones. Sí, sí. Nosotros estamos trayendo dos expertos europeos. Uno en el concepto más amplio de economía circular y de sostenibilidad. Y otro especializado en los temas de gastronomía sustentable. Los traemos precisamente para discutir con contrapartes chilenas de cómo estos conceptos deberán ser introducidos o profundizados, reforzados en la industria del turismo. Entonces, con ellos tenemos una serie de actividades. Vamos a hacer un evento cerrado en Santiago con algunos especialistas. Ellos van a participar en la cumbre del turismo que hace FEDETUR en Santiago. Nosotros vamos a aportar su participación. También van a ir a un evento internacional en Coyhaique sobre sostenibilidad y turismo. Y finalmente también van a participar en una actividad que nosotros estamos organizando en Valdivia. Porque nos interesa, y es el rol de Eurochile, poner en contacto ideas europeas con la mayor cantidad posible de actores nacionales. Y por eso cada vez que traemos expertos, cooperamos con todo tipo de instituciones. FEDETUR, CORFO, gobiernos regionales, organizaciones empresariales. Para poner a disposición este saber hacer europeo y ver cómo potenciamos la industria. Fíjate que hay un tema interesante de destacar, José, que tiene que ver con el trabajo que ustedes también hacen como Fundación Empresarial en la Eurochile. No es solamente crear este puente para conectarnos con Europa, sino también de alguna manera que el empresario, en este caso hablemos del turismo, el empresario chileno, no solamente aproveche esta plataforma de viajar y conocer y hacer contactos de negocio, sino también de alguna u otra manera apoderarse de las buenas prácticas para desarrollar de mejor manera su negocio y su actividad económica acá en Chile. Absolutamente. Nosotros, desde que partió Eurochile hace 24 años, hemos tenido muy claro de que, aparte de los temas comerciales que tienen que existir y que son importantes, la búsqueda de oportunidades de chilenos en Europa y de europeos en Chile, además de eso, el tema de la colaboración en temas de tecnología, de innovación, son muy relevantes. Simplemente porque hay temas, muchos, en los que Europa ya tiene una larga experiencia, ha experimentado, ha fracasado, ha reformado, ha mejorado, y por lo tanto, ¿para qué nosotros vamos a repetir ese proceso? Y deberíamos utilizar lo que ellos ya saben. Pero yo tampoco quisiera dejar la idea que solo el tema viene de Europa hacia Chile. También hay cosas en las que Chile puede aportar a Europa y por eso nos interesa mucho el desarrollar estas redes de innovación, redes de innovación chileno-europeas donde hay empresarios acá, empresarios e instituciones, centros tecnológicos, gremios, y al otro lado hay contrapartes con las cuales pueden colaborar. Si eso se traduce en que vienen de allá para acá experiencias, fantástico, pero si entre ambas partes logran desarrollar cosas nuevas, mejor. Entonces, nuestro rol es ese, es el conectar, el incentivar el uso de redes que están disponibles, el ayudar a las empresas a hacer cosas juntos y van más allá de los temas comerciales, que son importantes porque al final las empresas necesitan resultados. Así que no pueden no estar presentes, pero va más allá de eso. Fíjate que, bueno, con 24 años de trayectoria, Eurochile también ha ido fortaleciendo su musculatura organizacional y también perfeccionando, y eso yo creo que es interesante porque se aplica a todo modelo de negocio. Así es. Ustedes que nos están viendo y escuchando en este instante, creo que también es importante mencionar a aquellos que están ligados al turismo, estas actividades que se van a desarrollar tanto en Santiago como en regiones, José. ¿Hay posibilidad para que gente ligada al turismo, directa o indirectamente, pueda acceder? Bueno, sí. En el caso de Valdivia va a haber una actividad el jueves 14 de septiembre, en la cual van a participar también autoridades regionales y los interesados de la región pueden contactarse con Eurochile y nosotros vamos a ver si tenemos plazas disponibles. El número no es muy alto, pero sí existe esa posibilidad. Y lo mismo vamos a tener un evento en Santiago, que es el lunes 11, con estos mismos expertos. 11 de septiembre. 11 de septiembre en Santiago, 14 de septiembre en Valdivia. Los otros dos eventos no los organizamos nosotros. Uno lo organiza FEDETUR, otro lo organiza CERNATUR con un organismo internacional. Ahí ellos manejan esas plazas. Pero en lo que es Santiago y Valdivia, la gente que está interesada puede contactarse con nosotros, nuestro sitio web www.eurochile.cl y en la medida de lo posible les vamos a enviar una invitación. Perfecto. Recuerden entonces toda la información en www.eurochile.cl para que no se pierdan una instancia como esta, porque de verdad hay que aprovechar, sobre todo cuando vienen expertos, que traen también su experiencia, la ganancia que hay con esto en Europa, para adaptarlo también a nuestros modelos, hay que utilizarlo, hay que aprovecharlo. Absolutamente. Fíjate que mencionaba hasta un punto que me parece interesante de tener en un instante. En Chile se ha ido convirtiendo a través de los años en un verdadero polo de innovación. Se hace mucho desarrollo también, hay un capital humano tremendamente potente en nuestro país que de hecho exporta también sus servicios, exporta su innovación. ¿Cómo está el turismo a propósito de estas verticales, uso de tecnología, la innovación? Porque cuando uno habla de turismo es una industria tremendamente diversa, José, es muy amplia. Sí, sí, sí. Mira, como en todos los sectores económicos chilenos hay una gran diversidad de situaciones. Hay operadores turísticos, empresas turísticas que hoy día están a la punta en el uso de tecnologías, porque este es un sector que usa extensivamente las tecnologías de la información, por ejemplo. Pero hay otros sectores que están recién comenzando, que están bastante más retrasados, porque el turismo, la ventaja que tiene es que es una actividad económica en donde pueden participar actores de diferentes tamaños. No estamos en la minería, donde cada inversión minera son cifras gigantescas y eso es una gran barrera de entrada para cualquier otro actor que ya no esté en el sector. En el turismo, claro, hay inversiones enormes en hoteles cinco estrellas, pero también se hace turismo rural donde un pequeño productor puede verse beneficiado del turismo. Entonces, es una industria que le da oportunidades a todos. Además, otra cosa que siempre se comenta, un sector donde hay una alta participación femenina, hay una gran participación de pequeñas productores. Entonces, es un sector heterogéneo y evidentemente no en todas partes están utilizándose todas las tecnologías disponibles y ni siquiera todas las conexiones disponibles, porque esta es una actividad en donde las redes son muy importantes, las conexiones son relevantes y todavía ahí queda bastante por hacer, por supuesto. Bueno, en todo caso, ahí hay un sector de turistas, a propósito de lo que estamos conversando, fíjate, de la conectividad del uso de las tecnologías, que busca justamente un turismo ausente de conectividad. Así es. De alguna manera. El turismo, perdón, aventura, el turismo rural, en donde uno se quiere conectar con la naturaleza y desconectarse con el resto del mundo. Claro. Y es muy cierto, fíjate que el turismo debe ser una de las industrias más inclusivas en lo que es desarrollo económico, porque da la posibilidad de que quienes desarrollan directamente el turismo, o tal vez con productos o servicios que llegan hacia la industria, la verdad es bastante amplio. Sí, 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 sin duda. Es una de las grandes características del turismo, por eso lo hace ser una industria muy interesante para potenciar su desarrollo, genera mucho empleo. Evidentemente, todo esto se tiene que hacer también preservando los recursos naturales, preservando las riquezas arquitectónicas, y eso es lo que tiene que estar también presente. El turismo salvaje, sin control, finalmente termina matando al propio turismo. Entonces, esta es una industria que por definición es muy consciente de que la sustentabilidad tiene que estar absolutamente presente en su desarrollo. Sin sustentabilidad el turismo se muere. Así es, creo que la reflexión sobre este tema del turismo sustentable es esa. Todo parte por la propia persona que practica el turismo y también aquellos que nos surten de los distintos productos o servicios en esta importante industria. Una de las tareas que ustedes tienen, lo conversábamos recién, José, es poder organizar ferias, poder sacar a empresarios chilenos. Prontamente se viene en Colombia una feria muy importante que tiene que ver además con otro sector económico muy relevante para el desarrollo económico de Chile, que es la alimentación. Sí, es en Alemania. Alemania, perdón. Es Colonia. 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 Le di mal, disculpe. Era un poquito más lejos. Sí, es en Alemania, sí. Es la feria Anuga. En Europa existen dos grandes ferias de alimentos. Una es Anuga en Alemania y se hace en años alternativos, la otra es La Cial en París. En la que Chile siempre ha participado con un stand, va a ProChile, lleva a empresas que exhiben sus productos en esos stands. Y nosotros siempre buscamos agregar, llevar a una delegación adicional de empresarios que son aquellos que todavía no les da el tamaño ni el mercado para tener un stand propio dentro del stand chileno, por ejemplo. Pero que ya tienen productos que están interesados en ver cómo los mejoran, que están interesados en ver cómo otros los comercializan. Y eso, una feria de estas características es muy importante. O sea, cualquiera sea el producto, si uno lo quiere vender en los mercados internacionales, lo primero que se tiene que preguntar es, bueno, ¿qué están haciendo los demás? Bueno, no hay mejor lugar para conocer eso que una feria. Uno ve todos los productos de todas partes del mundo, cuáles son los competidores, qué cosas hacen ellos, cómo yo podría hacer mejor las que yo estoy haciendo. Se exhiben tecnologías, es decir, cómo yo puedo resolver algún problema técnico. Bueno, hay tecnologías disponibles. Entonces nosotros, la feria es siempre una instancia relevante para nuevamente conectar, en este caso, empresas con Europa y con los mercados internacionales. Así que vamos a llevar una delegación, que estamos afinando los detalles, entre 8 y 10 empresas que van a ir con nosotros a Nuga, que se van a sumar a las otras que van a ir con ProChile. Y hay otros que van por su cuenta. En la feria uno encuentra empresarios chilenos dando vueltas que andan también mirando. Van por iniciativa propia. Así es. Ya. Así es. Pero nosotros ayudamos a los más pequeños, a los que les cuesta más viajar, a los que hay que acompañar, hay que prepararles el programa, hay que... Las ferias son monstruosas. Hay que organizar la visita, saber dónde vamos a ir, cuáles son las cosas más importantes. En este trabajo, José, para estas empresas que ustedes acompañan y facilitan y los llevan, me imagino que hay toda una preparación en cuanto al tipo de producto que se va a llevar, cómo se puede comercializar. Bueno, ahí también hay una alta expertiz del trabajo que hace ProChile. ¿Hay conversación ahí también de acercamientos? Absolutamente. Absolutamente. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con ProChile, en todo lo que dice relación con Europa. Correcto. ProChile hace muchos otros eventos fuera de Europa, ahí nosotros no participamos. Pero en todo lo que dice relación con Europa, cuando está ProChile, nosotros nos coordinamos con ellos para ver qué es lo que ellos van a hacer, qué es lo que nosotros podemos aportar. Pero también ocurre que hay ferias en las que ProChile no va, porque es un tema de recursos. ProChile no puede tener stand de Chile en todas las ferias europeas. Pero sí hay ferias en las que hay interesados chilenos que quieren ir y que nosotros los organizamos. Y ahí más bien nosotros llevamos el liderazgo y ProChile nos ayuda. En este caso ellos son los líderes porque llevan más empresas, tienen ahí el stand y nosotros aportamos estas otras empresas que no pueden pagarse un stand todavía. José, tal vez ya no es tiempo, porque me imagino que la selección de empresas ya está en proceso en este instante. Sí, claro. Pero me comentabas que esto se hace anualmente. Sí, sí, sí. ¿Se intercala entre Colonia Alemania y en Francia? Claro, en Francia, en la Cial en Francia, sí. ¿Y eso es proceso anual? Claro, más o menos la misma fecha es en octubre. Cada año hay una feria en Europa en octubre de alimentos, un año es en Alemania y otro año es en Francia. Para aquellos productores que nos están viendo y escuchando en este instante, que obviamente tal vez no puedan ir ahora en esta versión, pero que quieran tal vez conocer de qué se trata, acercarse un poco más al trabajo que hace EuroChile también en Europa, me imagino que también toda la información está en el portal. Absolutamente. Y ahí hay un correo electrónico para más información, donde ellos pueden tomar contacto, porque, por ejemplo, en el tema del turismo estamos pensando en organizar una misión a otra feria que se va a hacer en enero del próximo año, que está cerca, que es la FITUR en España, que es una de las ferias más importantes del mundo en turismo y una de las más importantes de Europa. Ahí estamos en el proceso inicial, estamos recabando información de los potenciales interesados, ver qué mecanismos de ayuda podemos obtener, porque normalmente utilizamos instrumentos de diferentes instituciones, la Corfo, por ejemplo, y eso hay que organizar la misión, presentar un proyecto para que la Corfo ayude a estos empresarios a financiar el costo del viaje. La verdad que tremendamente interesante todo el trabajo que está haciendo esta Fundación Empresarial EuroChile con los empresarios de nuestro país, abriendo las puertas de Europa. José, te quiero dar las gracias por habernos acompañado en este encuentro. Muchas gracias a ti. José Aravenas, director ejecutivo de la Fundación Empresarial EuroChile con nosotros. Recuerden que toda la información sobre estos temas que hemos conversado con nuestro invitado en www.eurochile.cl. Gracias a ustedes que nos han seguido a través de nuestras plataformas, diario.chile.cl, Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. También hay que agradecer la audiencia que tenemos en R2 TV, en la región de Antofagasta. Y hago mención especial de dos puntos de contacto. Está nuestro correo electrónico, el info arroba conexione empresarial.cl. Y también los invito a nuestra plataforma, que es el Facebook de Conexión Empresarial, en donde luego también va a estar alojada esta entrevista. Visiten, están los podcast entrevistas que tenemos todos los días. Recuerden que Conexión Empresarial va de lunes a viernes a través de Radio Universidad de Chile. Gracias por la sintonía. Recuerden, somos Conexión Empresarial TV, el informativo de la PyME. Gracias. 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 Gracias.